Hoy día mi propósito es generar mayores oportunidades para las mujeres desarrollando sus capacidades para poder lograr un futuro integrador. Tú de repente hablas con mujeres y tú le dices, bueno, y en tu casa ¿quién cambia los enchufes? Yo. ¿Y quién pintó la pieza? Sí, no, yo lo hice. Bueno, ahí tienes, en el fondo, una fuente de trabajo que tú puedes salir al mundo a ofrecer. Porque es una mujer resiliente, porque decidió salir de su zona de confort y ayudar a otras mujeres y porque armó esta red de maestras que es lo mejor que les puede haber pasado a aquellas que son electricistas y gafiter. Les invito a conocer a María Paz Achurra aquí en Desde el Propósito.